Contacto con la realidad El civismo y la tolerancia duró poco. A gritos con improperios y groserías, expulsaron a un grupo de personas de la plaza El Indio de Chacao que respaldaban las ocho estrellas en la bandera. Además, arremetieron verbalmente contra los funcionarios de Polichacao, quienes impidieron conatos de violencia. Contacto con la realidad